Segundo bloque de Semanario UNLP y ahora nos vamos derechito para la Facultad de Odontología porque van creciendo en lo que es la tecnología y lo más lindo es que esta tecnología baja a los estudiantes. Te vamos a presentar ahora el laboratorio de células madres que están aplicadas a la odontología y que en este caso son para armar piezas dentales. Lo vemos. Primero es un espacio de innovación respecto al contenido de tratamiento, que es la incorporación en una Facultad de Salud de la investigación básica a través de la biología molecular y luego del impacto y transferencia, que ustedes lo han dejado muy destacado, por ejemplo en el tema de implantes que mencionábamos antes, en la rapidez y en la efectividad de un tratamiento que en otros casos lleva meses y aquí se resuelve en una hora. Esto es lo que tiene de interesante el laboratorio, que además de la investigación básica, nosotros estamos trabajando con células madres, mesenquimales para el desarrollo de piezas dentales, tiene que ver particularmente con el trabajo intercátedra, por ejemplo aquí con la cátedra de prótesis y cirugía, estamos haciendo otros trabajos parecidos con las cátedras de periodoncia, que resuelve los temas alrededor de las dificultades que tienen los dientitos, y también con otras cátedras, por ejemplo en la parte epidemiológica. Así que el laboratorio para nosotros ha sido una especie verdaderamente de renovación tecnológica y de científica básica, y eso es muy importante para la Facultad y para los chicos que están estudiando. Este es un equipo que se conformó mediante la utilización de células madres, comenzó como un proyecto de investigación y luego devinó en la creación de este laboratorio. Nosotros estamos llenos de células madres, más de 200 tipos reconocidos, especialmente nosotros trabajamos con las dentarias, por su plasticidad y por todas las propiedades reconocidas. Sí, tenemos varias líneas de investigación en las cuales se van a diferenciar a hueso, a cartílago, y bueno, un proyecto más grande es generar diente. El avance de las investigaciones y el genoma, podemos tratar artritis reumatoidea, diabetes, y ya meternos dentro de las terapias génicas. Lo importante es que nosotros tenemos este laboratorio desde la Facultad, desde la Universidad de La Plata, con los insumos propios, y que podemos seguir desarrollando con un amplio espectro desde lo social, con una apertura muy importante para la comunidad. Queremos que estas investigaciones sean para la población, desde donde podemos trabajar, mitigar el dolor, poder trabajar en las enfermedades, en la sanación y en la curación. Y la UNLP recorre el mundo con sus investigaciones y obviamente con sus investigadores. Ahora vamos a ver por dónde anda Félix Requejo, nuestro columnista de la Facultad de Ciencias Exactas, que está en un laboratorio en Estados Unidos y nos manda este video. Estamos visitando el Laboratorio Nacional de Argón, en el Sincrotron, uno de los más grandes del mundo, que es el único que acelera a partículas cargadas positivamente en vez de electrones. Está conectado con muchos otros centros, el Centro de Nanomateriales, por ejemplo, con quienes tenemos la suerte de colaborar desde nuestra universidad. Y bueno, este es un laboratorio que, como ven, tiene bicicletas para recorrerlo, porque es muy grande y uno se cansa mucho caminando por acá. Tenemos equipos que son de última generación, haciendo investigaciones que son las que marcan el ritmo, lo que tenemos que investigar al resto de los países periféricos. Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Chau chau. Un momento de recibir a nuestra columnista Mechi Shurek para hablar sobre los temas de género y también la relación que tienen con nuestra universidad. Hola, ¿cómo estás, Mechi? Muy bien, venimos. Bien, y acá queremos contarle a la gente que nuestra universidad también trabaja en cárceles y en este tema cárceles y género. ¿Qué tenés para contarnos hoy? Tenemos para contar que estos fueron unos talleres de extensión realizados por la Dirección de Políticas Feministas de la Universidad, realizados en la unidad penal 51 de Magdalena. Bien. En realidad estuvieron en varias, pero esa es la que más continuidad tiene porque además tiene una población femenina y masculina, por lo que era más interesante tener distintos talleres de género y además poder acercarles a este cambio cultural que estamos viviendo en las calles y en las distintas instituciones. Bien, eran para los dos sexos. Claro, totalmente. Otra cosa para remarcar es que desde la Dirección de Políticas Feministas se busca una representatividad de las mujeres privadas de su libertad en el Encuentro Nacional de Mujeres. Claro, que va a llegar ahora en octubre, falta muy poquito. Va a llegar en octubre, falta muy poco, la universidad es una de las sedes y es muy importante poder recuperar las voces de todas esas mujeres que están en Magdalena para poder representarlas, para poder conocer las temáticas que las atraviesan y cuáles son sus vivencias. Muy bien, bueno, tenemos el testimonio de Diana Broggi, que está a cargo de la Dirección de Políticas Feministas, que nos dio esta notita que la compartimos con ustedes. Iniciamos una ronda de talleres en todas las unidades penitenciarias de la provincia llevando el feminismo a las cárceles, en tanto quienes participan son estudiantes universitarios de esta universidad y la verdad que la experiencia fue muy buena porque nos encontramos eso con mucha necesidad de debatir, con todo el tema del feminismo como vemos que en toda la sociedad interpela, genera preguntas y bueno, aparecían cosas muy interesantes en las cárceles de varones, sobre todo como mucha predisposición a laburar, a escuchar, a debatir, también, bueno, cómo romper muchas veces algunos significados o mitos que existen en relación al feminismo y cómo pudimos ir atravesando también ese proceso, no yendo a nosotras, digamos, a inculcar o a enseñar, sino a poder permearnos también en esa experiencia de las preguntas, también aprender nosotras. Pero lo cierto es que la Universidad Nacional de La Plata en este tipo de articulaciones así, de políticas feministas, contexto de encierro, en el marco de una política muy clara de derechos humanos, es muy de vanguardia. Y bueno, lo que decía Diana, muy de vanguardia, que nuestra universidad esté tocando no solo este tema, que lo viene trabajando hace mucho tiempo, vamos a recordarles a todos que la UNLP es la primera que se manifestó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Si tenemos en cuenta el resto de las otras universidades nacionales que algunas sí se van sumando, bueno, somos de vanguardia. Totalmente. También fuimos una de las primeras en tener una secretaría de género en una universidad nacional. Y una dirección de políticas feministas. Totalmente. Vamos a decir todo. Bueno, ¿con qué seguimos? Además, seguimos en vanguardia porque además se ha conformado una mesa de género dentro de distintas unidades académicas de la universidad, por lo que se está viendo una posible reforma al protocolo de violencia que ya rige en nuestra universidad. Sí, ¿por qué? ¿Cuáles serían los principales puntos? Algunos de los puntos, más que nada, lo que hay que tener en cuenta es que lo que se busca es poder criticar y rever los productos que nosotros mismos gestionamos y planificamos para que sean realmente útiles para todas las unidades académicas. Sí. Una de las primeras unidades que lo incorporó fue la Facultad de Periodismo al tener la secretaría de género, pero después se fueron conformando otras secretarías, algunas académicas, otras llevadas adelante por sus estudiantes, por lo que hay que rever ese material, ver qué hacer en distintos casos de violencia, poder rever cuál es la pauta con la que nos vamos a manejar en la universidad en general. Es para unificar criterios, más que nada, ¿no? Totalmente. Pero también para rever sanciones puntuales, cuál es el criterio que vamos a tener en general en la universidad. Bien. Bueno, Mechi, ¿último tema? Último tema es el seminario de aborto que está en la Facultad de Periodismo, forma parte de la red de Cátedras Libres por el Derecho a Decidir y la clase que viene vamos a contar con Silvina Perugino, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Derecho. Va a estar Maru Andio Heredia también, que forma parte de la campaña de Ensenada, es profesora de Historia. Son todos bienvenidos, todos van a tener un certificado por asistir, así que muy importante que vengan. Abierta a toda la comunidad cuando te referís que son todos bienvenidos y bienvenidas. Bueno, gracias, Mechi. Gracias. Seguimos, Cami, con vos y más información. Seguimos con más semanario y como todas las semanas te damos a vos, le damos a ustedes, estudiantes, el micrófono para opinar sobre diferentes tópicos. Por ejemplo, en el día de hoy, sobre por qué son importantes los proyectos de extensión y esto nos decías. La Facultad tiene distintos proyectos de extensión, aparte de la currícula, que tienen como idea que los estudiantes intervengan en la sociedad desde su rol como futuros médicos veterinarios y estos proyectos de extensión incluyen clínicas, atención de clínica en diferentes barrios de la ciudad de La Plata. Hay un proyecto de extensión que habla sobre los tambos y la calidad de leche. Es una de las patas fundamentales de la universidad, que también entiendo que es re importante. Hoy en día nosotros Capastra, yo tengo compañeros que trabajan en cooperativas textiles de acá de La Plata, donde hacen proyectos de extensión y está bastante bueno para convocar a muchos estudiantes a poder volcar sus conocimientos en lo que es la extensión universitaria, que es re importante hoy en día. Actualmente la Facultad está teniendo mucho trabajo en coparticipación con la Facultad Veterinaria de Uruguay, en la cual está haciendo un programa de intercambio, tanto como docentes como alumnos, en el cual se trata de siempre profundizar el tema de extensión y cómo va eso actuando en cada una de las regiones. Yo soy parte de la OREI, que es un programa continuo de la Facultad de Derecho, de la área de extensión, el cual forma alumnos y graduados. El objetivo es justamente fomentar esto y fomentar el emprendedurismo y, por ejemplo, este año abordamos cuestiones como la reforma de la OMC y demás cuestiones de gran trascendencia a nivel mundial. En esta facultad la Secretaría de Extensión ofrece una amplia variedad de proyectos, mismo también clínicas jurídicas, especialmente en el subsuelo de la facultad y una oficina que es el centro de atención a las víctimas de violencia de género. Para todas aquellas personas que sufren violencia se pueden acercar, que se les ofrece acompañamiento gratuito. OREI, que es el centro de atención a la competencia de género. ¡Suscríbete al canal! Nosotros vamos subiendo todos nuestros contenidos. Búscanos en nuestras redes sociales y ahora quédate ahí prendido la pantalla de TVU que enseguida volvemos con un semanario, un LP y toda la información de nuestras facultades. ¡Suscríbete al canal!